Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio donde nos adentramos en un tema un poco más en profundidad. Y digo Kernel porque este episodio a lo mejor podría ser un episodio de Cupertino, también, porque vamos a hablar de algo que iban pasando los años y los años y los años y no llegaban y al final ha llegado y cuando ha llegado nos hemos quedado con una cara de... esperábamos quizás algo más. Me refiero, como habréis visto en el título del episodio, a los nuevos Mac Pro, a esta por fin última pata de la transición de todos los ordenadores que diseña y fabrica Apple a su propia arquitectura o al sistema de Apple Silicon, como queráis decirlo. Para hablar con ello tengo una persona que está muy interesada en los Mac Pro y no sabemos si va a acabar comprándoselo porque te lo tengo que decir, José Saez Merino, yo hay días que me voy a la cama diciendo me lo pillo y otros días diciendo eres tontísimo. ¿Cómo te sientes tú ahora con los nuevos Mac Pro? Soy probablemente el último fan del Mac Pro que queda en toda España. Como una especie en peligro de extinción, ¿no? Sí, sí, somos pocos ya, pero en realidad es como buena señal porque significa que el resto de ordenadores de Apple o en general de todo el mercado ya cubre la mayoría de necesidades de los usuarios Pro. Ya no hace falta una torre enorme para hacer lo que se hacía antes. ¿Tú crees? Sí, yo creo que una de las razones por las que se ha convertido en un ordenador tan de nicho es que hoy en día con un MacBook Pro o con un Mac Mini incluso puedes hacer el 80% de las cosas mientras que antiguamente necesitabas comprarte el Mac Pro para poder hacer a partir del 50% de las necesidades de una producción o de un trabajo más intenso. Vamos a comentar cómo son los nuevos Mac Pro. Ya no queda nada de Apple por mover a Apple Silicon y cuáles son las grandes diferencias que es lo que ofrece con respecto, digamos, a lo anterior más potente que tiene Apple ahora mismo, que sería el Mac Studio con el procesador M2 Ultra. Perdón, cierto, M2 Ultra. Y además, ¿dónde podría ir en el futuro una fase de elucubraciones y de sacar la bola de cristal? El principal problema es que vamos a tener que dar un repaso de qué es lo que ha ocurrido en la última década, porque yo creo que Apple no sé ni qué adjetivos utilizar para describir lo que ha ocurrido con los Mac Pro en los últimos 10 años. José, ¿me puedes ayudar? No quiero decir apatía, ¿no? Pero... No, sí que creo que tiene interés en que el Mac Pro siga siendo... Quiero decir, invirtieron muchísimo dinero en hacer el modelo de 2019, si lo piensas. No. Podrían haber hecho algo muy vago e hicieron algo que en realidad estaba muy currado y le pusieron muchísima inversión, tanto de dinero como de tiempo, en diseño. Y diseño ya no solo un tema de apariencia, sino en que todo funcione como... Lo que pasa es que pasó algo parecido a lo de 2013. Es como que lo sacaron y se olvidaron de actualizarlo. Es posible, es posible. Pero claro, yo que... Empezaría precisamente con el modelo de 2013, con el Mac Pro de papelera, que fue muy innovador, pero no todo por ser innovador significa que va a triunfar. Yo creo que en este caso, ya en retrospectiva, 10 años después, podemos ver que... Yo no sé si utilizaría la palabra fracaso, pero si es cierto... Sí, ellos mismos. Bueno, ellos mismos no dicen fracaso, pero admitieron que se equivocaron. Ellos pensaron que la computación iba hacia una dirección, apostaron por esa dirección y acabó yendo en esa dirección, pero en otro momento. Me explico. El Mac Pro de 2013, que era el cilindro, el llamado papelera, tenía como tres tarjetas. La placa base estaba como dividida en tres tarjetas. Una de ellas era la CPU y dos de ellas eran tarjetas gráficas de ATI en ese momento. Apple apostó por la computación de GPU. Dijeron, bueno, queremos que todo va hacia uso de GPUs y además múltiples GPUs. Vale, ¿qué pasó? Que en ese momento no era el momento. En ese momento no fue tan importante, no llegó a ser tan importante la computación por GPU. Todavía no estábamos en ese momento en el que las cripto usaban GPUs, los motores de render 3D usaban GPUs, lo usaba Final Cut y poco más. Y el otro problema es que calcularon mal las necesidades de refrigeración de la máquina. Por lo tanto, no pudieron sacar actualizaciones de CPU ni de GPU porque sobrepasaban los límites de lo que el sistema de refrigeración podía aguantar. Por lo tanto, acabaron con una máquina que tuvieron que mantener así y no hacer nada. Si lo piensas, el Mac Studio no es muy diferente a esto. Sí, sí. Quiero decir, el Mac Studio es volver a la casilla de salida y decir, ¿esto sabemos que funciona? Tenemos, tanto nosotros como toda la industria, que son sus proveedores, tenemos mucha experiencia haciendo este tipo de ordenadores. Vamos a dejar de intentar reinventar la rueda. Esto funciona. Listo. Y además sabían que a la gente le gusta un aparato que es pequeño pero es muy potente. Realmente la idea de tener una torre gigantesca nos gusta a cuatro personas porque nos gusta, somos los que cacharreamos, los que nos gusta cambiar la RAM, cambiar los gráficos, cambiar los discos duros. Pero la mayoría de gente lo que quiere un ordenador que lo compre y funciona. Y cuanto más potente sea, mejor. Y el Mac Studio cubre ese. Entonces, el Mac Pro, aunque sí que es verdad que el Mac Pro de 2013 se le podía ampliar la RAM, se le podía cambiar el SSD si eres valiente y se le podía cambiar la CPU si eras muy, muy, muy valiente, como lo fui yo. Pero las gráficas, nadie fabricó gráficas con este formato porque, como siempre, Apple insistió en usar un formato específico. Entonces, bueno, pues llegó un momento que hicieron aquella reunión famosa en 2018, si no recuerdo mal, con varios periodistas donde admitieron que efectivamente se habían equivocado con el Mac Pro y que saldría un Mac Pro nuevo rediseñado en formato torre, pero que no estaban listos en ese momento para hablar de ello. Y en 2019 tuvimos la torre nueva. Sí, porque además la industria y todos los que necesitaban un Mac, porque recordemos, Apple obliga a utilizar Mac para desarrollar aplicaciones de los iPhone, para múltiples cosas, bien porque tu trabajo requiera este sistema operativo o lo que no sea, o porque te gusta más que un Linux o un Windows, etc. Y te quedabas sin opciones. Si veías que esto estaba limitado, mucha gente acabó yéndose hacia los MacBook Pro o hacia lo que acabaron sacando, que eran estos iMac, los iMac Pro, ¿no? Que era en plan... Apareció el iMac Pro como una especie de paso intermedio de un parche. Sí, sí, un parche, sería como lo definiría. Pero es muy interesante porque esta época de 2015 a 2019 fue la época que yo creo en la que los portátiles empezaron a dominar la mayoría de trabajos profesionales que no incluían cosas como vídeo de alto nivel o 3D o cosas así. De repente todo el mundo empezó a trabajar en portátiles porque los portátiles llegaron a un punto en el que el equilibrio de potencia, temperaturas, ruido, calidad de pantalla y demás empezó a valer la pena. Y yo creo que eso que pilló en mal momento a Apple de no saber hacia dónde pivotar, ¿no? Porque vendemos muchos portátiles, vendemos más portátiles que nunca, los que cada de son más potentes, pero la gente hay cierto sector que también quiere los Mac Pro y no... Eso es. Y es muy curioso porque estamos hablando de, como decía José, de un caso muy minoritario. Apple sabemos, a ciencia cierta, por toda la gente que lo ha comentado, puedes unir un poco los puntos, que hay como dos divisiones dentro de la compañía. Gente que piensa, hasta el Mac Studio es lo suficiente, es decir, nos quitamos de problemas, simplificamos toda nuestra labor operativa, soportes, etcétera, todo integrado. Y hay gente que dice, este 0,1% de clientes creemos que es importante a pesar de que sea pequeño. No vamos a volver a hablar de que si hubo algunos estudios, tanto de desarrollo como de fines, etcétera, que se fueron a Windows, también empezaron a mejorar mucho las aplicaciones y el software para Windows, ya no estabas atados a los Mac tanto por completo. Y Apple además yo creo que tenía y sabía que este salto a Apple Silicon estaba en preparación y eso le coartaba un poco sus posibles movimientos. Con el Mac Pro de 2019, que es la misma carcasa actual del nuevo modelo con Apple Silicon, nos encontramos una vuelta a la normalidad, más allá de los chistes de las ruedas y todo esto. Y podríais, los dueños de un Mac Pro, podríais volver a... Le pongo cuatro tarjetas gráficas de NVIDIA, hasta lo que necesite... De NVIDIA justamente no. De AMD. Porque entre todo esto, AMD compró ATI, no sé si fue... No sé en caño fue. AMD compró ATI en este periodo de tiempo y luego también durante este periodo de tiempo fue en el momento en el que NVIDIA empezó a explotar. Se metió de lleno con CUDA sus librerías de cálculo con GPU y fue cuando empezaron a explotar a partir de 2015-2016 los motores de render de 3D que usaban tarjetas gráficas, un montón de aplicaciones de simulación de tal, empezaron a usar tarjetas gráficas. CUDA explotó, NVIDIA explotó. Por lo tanto, la gente que se dedicaba a estos sectores, que son un poco nicho, sí, pero bueno, son importantes y mueven dinero, se pasaron a PC. Porque Apple rompió su relación con NVIDIA, además. Eso luego quiero que me lo cuentes, porque seguro que nos da para diez minutitos. Pero bueno, ya por fin nos vamos a hablar del nuevo Mac Pro. Y el nuevo Mac Pro, yo lo estaba viendo y durante la presentación nos quedamos un poco, como decía al principio, holiness. Holines. Holines. Tantos años para esto, o que nosotros, quizás, no sé si compartes mi opinión, veíamos el potencial de ir a algo más allá. Hay unas partes que nos hemos quedado gratamente sorprendidos, como que no fuera una especie de Mac Studio un poquito más, es decir, que no tuviera ningún tipo de expansión más allá de los Thunderbolt. Pero la expansión que ha llegado tampoco ha sido muy allá, ¿verdad? Cuéntame un poco cuál es la situación de estos nuevos Mac Pro con un M2 Ultra. Es el único procesador que viene. El procesador, ya sabes que viene todo incorporado, almacenamiento, RAM, gráficas y CPUs principales y los otros tipos de núcleos. ¿Qué más cosas tiene? Ya, básicamente. Tiene siete slots de PCI en los que puedes poner SSDs y tarjetas de sonido. Puedes poner siete tarjetas de sonido si quieres. Es que lo estamos compartiendo en pantalla. Es muy raro este producto. Para que los que lo veáis en YouTube lo podáis ver. Y yo estuve escuchando el podcast de ATP con John Siracusa y decía, está muy solo, está muy abandonado, parece un huérfano el M2 Ultra porque tiene eco. Es tanta caja para nada. Y de hecho, dice, hay ventiladores en esa caja, dice que creo que no hacen nada porque el aire pasa de lejos. Todos los, el superior, el ventilador superior sí que tira el aire hacia, por anticipador del procesador, pero los dos de abajo, si tú no tienes ninguna tarjeta más, esos dos ventiladores no están haciendo nada más que ventilar el resto de la caja. Hay una cantidad de ventilación ahí demasiada para lo que necesita ventilar por encima. El M2 Ultra, técnicamente es un procesador de baja, de bajo voltaje más o menos, o de bajo, ¿cómo se llama eso? Vataje, no. Vatios. Sí, el vataje. Bueno, los vatios no son muchos. Sí, por lo tanto ya no se calienta como un Xeon antiguo. Por lo tanto no hace falta ese nivel de refrigeración. Lo que me lleva a pensar que este Mac Pro no es lo que querían sacar. Eso es. Porque si nos retrocedemos a la época del M1, había rumores de que igual que el M2 Ultra, son dos M2 Max pegados, digamos, existía una segunda variante que eran cuatro. El elegido, el animal mitológico que hemos visto en las leyendas, en los papiros, estaba anunciado en los libros de Nostradamus. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre le...? No iba a tener, no sé si había, M2 Extreme, o sea, M1 Extreme o lo que sea, no había nombre. Pero había un nombre en clave que existía, que sabíamos que era real, por lo tanto el chip claramente está en desarrollo. Tiene pinta de que ese chip no ha llegado a salir ni en la generación de M1 ni en la generación de M2. Habrán tenido problemas de algún tipo, seguramente con las conexiones. Y me imagino que en algún momento dijeron, bueno, pues algo tenemos que sacar. Yo no digo que no hayan invertido cariño y trabajo en este producto, pero creo que no resuelve las peticiones de la gente que quieren mantenerse en la plataforma de Mac Pro. Y las respuestas que han dado cuando se les ha preguntado, porque en el podcast de Daring Fireball en directo desde la WWDC, donde fueron John Ternus y Federighi, ¿no? Y Joss y Federighi, se habló de esto. Y la pregunta principal era la que tenemos todos, nos dedicamos a gráficos. ¿Por qué no podemos meter cinco gráficas de AMD o de NVIDIA y seguir funcionando? Y la respuesta que dio John Ternus fue un poco en plan de, no sé, fue como que, no sé si no sabía cómo responder, si no quería responder la verdad, si inventó una historia o realmente dijo la verdad. Con esta gente de Apple nunca te puedes fiar, ¿no? Pero su respuesta fue algo así como, no sabemos, no tenemos muy claro cómo poder añadir tarjetas gráficas sin perder los beneficios que otorga la memoria unificada, ¿no? El sistema, ¿no? Se me olvida la palabra. El sistema más chip, lo que es el M2. Sí, exacto. Los beneficios, ¿no? Del sistema unificado, donde tienes todo en un mismo chip, se perderían parte de los beneficios. Y a mí me parece una respuesta un poco pobre. A mí me parece una respuesta un poco pobre porque querría saber cuál es el motivo real. Es decir, no es una respuesta, es una no respuesta, ¿vale? Una respuesta clara podría ser, mira, este más de coste, ¿vale? No hay un M2 extreme o un M1 extreme porque cada, ¿por qué vamos a fabricar tan pocos que cada procesador nos iba a salir a 5.000 dólares? Eso lo puedo entender. Y habría otra gente que dice, me parece poco. ¿Por qué? Esta es la gracia. Sí, pero aún así, la función, o sea, quiere decir, el tema de poder aplicar o poder añadir tarjetas gráficas por PCI, no necesita ser parte de un M2 extreme, se podría hacer un M2 ultra. Entonces, no sé si es un tema de no quisieron hacer drivers por coste, digamos, el coste de poder hacer drivers gráficos que funcionen con AMD y tal, no querían cubrirlo. ¿O realmente quieren dejar de depender de fabricantes externos como es AMD? Porque la otra cuestión es que si Apple quiere que tú uses tarjetas gráficas, van a hacer lo que hicieron con el modelo de 2019, que es fabricar sus propias tarjetas. Bueno, fabricar sus propias tarjetas, no, montar gráficas de AMD con la marca de Apple, porque ellos han estado vendiendo sus propias gráficas especiales para el Mac Pro, que eran modelos de AMD, pues digamos, remarcados, ¿no? Y con un diseño un poco más específico y el slot MPX que inventaron para el Mac Pro. Quiero que me expliques un poco eso del MPX, porque yo creo que, obviamente, pues muchísimos de los usuarios de Apple del día a día nunca han oído hablar del MPX. Es sencillo, los slots MPX fueron una variación del slot PCI Express que inventó Apple para poder darle la corriente a la tarjeta gráfica desde el mismo slot en lugar de tener que conectar un cable. Hoy en día, si tú compras un PC y le metes una tarjeta gráfica sobre todo potente, tienes que conectarle los cables de corriente para darle la potencia externamente. Pues por el slot MPX podías meter, no me acuerdo cuántos vatios, pero puedes alimentar la tarjeta directamente desde el slot, además de tener otros beneficios que son menos importantes. Y eso se inventó para el Mac Pro de 2019, por eso digo que invirtieron trabajo y dinero en ese producto y, sin embargo, han matado completamente esa idea. Es decir, que en este nuevo Mac Pro con Apple Silicon no están los puertos MPX. Volvemos a los PCI, pero tus tarjetas gráficas que tenías previamente... Que te pueden haber costado 5.000 euros por cada tarjeta. Exacto. Es decir, oye, mira, quiero cambiar el ordenador. Te llevas las memorias RAM, te llevas las tarjetas gráficas o los almacenamientos SSDs y tienes tres... No me voy a poner un caso en plan alguien con 4.090 de NVIDIA. ¿Vale? Pues un caso extremo. Alguien con dos o tres... Dos. Vamos a asumir a alguien de medio videojuegos, medio desarrollador, que dice, mis dos 3.090, que me costaron una pasta, me las voy a llevar y ya no me las tengo que volver a comprar o volver a venderlas y comprarme otras y no sé qué. Las quitas de un ordenador y las pones en otro. No lo puedes hacer. Lo cual es... No te dejan. Es decir, no tiene soporte. Decías que tenía soporte. Este nuevo Mac Pro para las extensiones PCI, que creo que son 7 en total o 6. Sí, básicamente puedes conectar almacenamiento por PCI Express, que sea un montón de SSDs que funcionan perfectamente. Y tarjetas de estas de sonido profesionales que, ojo, para ese sector, maravilloso. Si trabajas en audio, genial. Todas esas tarjetas que si el fabricante de tarjetas ha hecho drivers para Apple Silicon, que muchos de ellos están haciendo, esas tarjetas van a funcionar perfectamente. Y alguna, me imagino que no es tarjetas rollo Blackmagic, de estas de transcodificación de vídeo, de entrada y salida, de televisión. Captura de vídeo y todo eso. Esas seguramente me imagino que también funcionan. Pero lo que es tarjetas gráficas, no. Y dices, ya, pero es que claro, todo el... los chips, todo el procesamiento de salida de imagen del M2 Ultra, pues funciona internamente. Y es como, vale, sí, genial. Si yo lo único que quiero es que me dejes usarla para renderizar en 3D. Y para eso no hace falta salida de imagen. Bien, tú déjame meter 3 AMDs de las tochas de 1.500 euros cada uno. Y no me dejes usar la salida de vídeo de las tarjetas. Yo no quiero usar la salida de vídeo. Lo único que quiero es poder cargar el archivo 3D y que renderice el triple E rápido. Sí, exacto. Y tú, en este sentido, quieres esta parte. Otra gente quiere videojuegos, que en ese caso sí necesitas la salida de vídeo. Y otra gente simplemente lo quiere para acelerar sus desarrollos de aprendizaje automático. Claro, Machine Learning y demás. Es que también, como decías tú, han ido dependiendo de CUDA en los últimos años. Aunque es cierto que hay muchísimo, muchísimo dinero en toda la industria por intentar desapegarse de CUDA. Porque todo el mundo ha dicho, lo que no puede ser es que igual que le estamos pagando un 30% a Apple en las comisiones de la App Store, estemos pagando una comisión a NVIDIA porque son los únicos que hacen CUDA. Y Facebook, por ejemplo, pero otras empresas, Facebook llevará cientos de millones invertidos en que PyTorch, que es un proyecto nacido desde Facebook y luego que se ha hecho código libre, en las próximas versiones, tenga un soporte mucho más versátil o mucho más genérico. Y no necesites específicamente este hardware de NVIDIA. AMD está haciendo unas locuras de procesadores también. Intel... AMD tiene una librería de procesamiento que traduce instrucciones de CUDA a sus propias... Hemos llegado a ese punto de que CUDA es tan potente que AMD ha dicho, bueno, pues vamos a hacer algo para que puedas pasarte a AMD y seguir usando tus APIs de CUDA, solo que traducimos las órdenes para que funcionen nuestras tarjetas. Es muy loco lo de CUDA. Creo que en algún momento esa burbuja, o burbuja no, pero ese nivel de dominio sobre la industria tiene que acabarse. No sé cómo va a acabar, pero... Sí, es cierto que yo no hablaría en ningún momento de monopolio, porque simplemente ha sido la industria entera ha decidido utilizar esto. Es un callejón sin salida en cierto sentido. Pero porque realmente es bueno, era buenísimo. Y sobre todo cuando empezó CUDA a usarse, no había nada parecido OpenCL, que era un estándar que Apple impulsó y fue parte del desarrollo, nunca llegó a tener la potencia o la versatilidad o el... Digamos, la gente no se quedó con esa librería. Y es una pena, porque era el OpenGL de las librerías de computación. Exacto, exacto. Y es cierto, se podrían haber hecho mucho más, pero bueno, al final el caso es en lo que llegamos es hasta ahora. Una de nuestras conversaciones recurrentes durante los últimos tres años, José, era, oye, cuando llegue el Mac Pro, ¿cómo va a ser el soporte precisamente para este tipo de gráficas externas? ¿Nos van a dejar slots? Que hemos visto que sí nos los van a dejar, pero yo creo que es que en ninguna de nuestras quinielas estaba esta situación. Creo que llegamos a comentar, soporte a tope por GPUs externas. Cada una en un Thunderbolt o lo que necesites, y te las compras, las pones en una caja de una GPU externa, y así se conectan, y ya el procesador y todo el sistema operativo se entenderá. No sé si el rendimiento es igual que a través de PCI 4 o PCI 5. Sí, a ver, por Thunderbolt pierdes un poquito de rendimiento, un 2 o un 3% en la mayoría de casos, depende de un poco lo que estés haciendo. Pero en juegos, por ejemplo, yo he visto pruebas donde la pérdida de rendimiento es muy baja. Y con el tema de Apple Silicon yo puedo entender la idea de, bueno, es que claro, la memoria interna del M2 Ultra es tan rápida que si tú metes una GPU externa y tenemos que copiar los modelos 3D o digamos la escena o la información a la tarjeta externa, vas a perder un montón de ancho de banda en ese movimiento. Y es como, yo lo entiendo, pero déjame a mí decidir aceptar esa pérdida de ancho de banda para ganar velocidad de cálculo. Ya, ya. Porque yo eso lo veo en PC. Tú en PC puedes conectar una tarjeta gráfica en un slot más abajo, donde es más lento el slot, y si yo le doy al botón de render, por ejemplo, igual la escena tarda 20 segundos más en cargarse a la tarjeta gráfica. Pero el render, lo que es generar la imagen, se sigue haciendo dentro de la tarjeta gráfica una vez la RAM de la tarjeta está llena. Eso es. Por lo tanto, el render final tarda lo mismo de poco. Si tú tienes tres tarjetas y una es la más lenta, sí, cargar la escena va a ser más lento, pero vas a tener el triple velocidad de cálculo. Sí. Y eso es lo que a mí me hubiese gustado, que Apple hubiese dicho, mira, podéis poner gráficas, vale, pero esto es lo que va a pasar. Exacto. Ciertas operaciones van a ser más lentas. En el momento en el que tiene que enviar todo a la RAM de la tarjeta. Una vez todo está en la RAM de la tarjeta, vas a tener una aceleración comparado con tener solo el M2 Ultra. Y eso es lo que no ha pasado. Y no entiendo. Otra de las posibilidades hipotéticas era que Apple diseñara sus propios chips gráficos específicamente. Es decir, que tú pudieras ir a la Apple Store y decir, oiga, buenas tardes, quiero una Apple Graphic Unit, una tarjeta PCI con cuatro M2 Ultras pegados. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues ese mismo procesador, pero sin las unidades lógicas de computación general, lo que es la CPU, o diseñado de otra forma, o de alguna historia. Pero si encima las GPUs de Apple no son malas, son muy buenas. Y yo creo que si ellos diseñasen una externa donde todo el espacio del silicio lo usan para unidades gráficas, igual que ahora te lo están vendiendo con 48 núcleos, 76 núcleos, dame uno con 384 núcleos gráficos, me cobras 3.000 euros. Bueno, a mí no, porque yo no los voy a pagar. Pero yo estoy seguro de que sacas una tarjeta externa que la pones en el Mac Pro con 384, 512 núcleos o algo así, y la gente lo pagaría. Porque ahí sí que estaríamos hablando de rendimiento que superaría a las NVIDIA 4090 y cosas así. Sí, sí. Pero no sé si es algo que están haciendo. Igual lo están haciendo. Esta gente ya sabes cómo va de lento. Yo no diría lo de lento, pero sí es cierto que en este caso hay retraso. Pero porque ha habido tiempo perdido antes, ¿vale? Es decir, esta conversación o este ordenador ahora mismo en 2019 o con el M1, cuando salieron hace tres añitos ya, hubiéramos dicho, ok, perfecto, un primer paso, muy bien, etc. En 2023 nos empezamos a preocupar. Y se puede argumentar que estamos un poco igual exigiendo demasiado a una segunda generación de Apple Silicon. Es decir, podemos entender, bueno, a ver, es que es el segundo chip que hacen. Para ordenadores, sí. Pero tienes que tener en cuenta todo lo que llevan trabajando en integrados de iPad, de iPhone. Sí, pero no es lo mismo. Es decir, sí es lo mismo, pero no es lo mismo. Hacer un chip para ordenador no es lo mismo que hacer un chip para móvil. Entonces yo eso lo respeto y lo entiendo. Y yo por eso, aunque me hubiese gustado que, por ejemplo, tuviesen aceleración de raytracing en M2, puedo entender que igual sale en M3. Fantástico. Pero este producto, sacado ahora, con estas limitaciones, no es mejor, no es 3.000 euros mejor que un Mac Studio. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Excepto para tres personas, que son las que trabajan haciendo los efectos de sonido de avatar. Y me parece maravilloso y genial. Y espero que disfruten mucho el equipo. Sí, sí. Pero parece que están convirtiendo el Mac Pro en un producto más nicho de lo que ya era. Y era muy nicho. Sí. Y esa es una de las elucubraciones, o era una de las elucubraciones de Siracusa hace unos días, que decía, no algo intencionado, pero algo que en dos años les dé la excusa para decir, no merece la pena. O sea, no merece la pena, en plan, es que nadie los compra. Un producto que ya muy poca gente compra, que requiere mucho trabajo por parte del soporte. Y estaba pensando, José, que una de las formas para ahorrar para el Mac Pro es hacerle caso a nuestro patrocinador, a BP, porque con su aplicación MiBP, que podéis encontrar para vuestro iPhone, simplemente entrando en MiBP.es, o en planDinoBP.es, si estás en Canarias, o la descargáis desde vuestro iPhone a través de la App Store, podéis ahorrar hasta 8 céntimos por litro cada vez que paráis en una de las estaciones de servicio de BP y repostéis BP Ultimate con tecnología Active. Es un ahorro que vais a poder aprovechar hasta el 30 de junio, y que lleva muchísimo, muchísimo tiempo con nosotros, pero ya se acaba. No necesitáis un Mac Pro realmente para hacer el cálculo del ahorro que vais a poder conseguir. Y que muchos de los oyentes, y yo mismo, hemos conseguido durante todo este año de ahorros con BP. Así que, por favor, echadle un vistazo a la aplicación. Si no la tenéis ya, como siempre, os dejo los enlaces en las notas del episodio, a MiBP.es y a planDinoBP.es. Vamos a volver a hablar del Mac Pro, porque estamos aquí viendo ahora mismo los límites, porque claro, una limitación de 192 de RAM, perdón, de RAM de memoria compartida, etc. Hombre, pues hay algunas personas que van a querer mucho más, pero si precisamente en este tipo de expansiones es donde estaba la gracia, poder aumentar todo lo que quisieras, o traerte los sticks de otras configuraciones, etc. Y yo creo que en el mundo real, poca gente realmente aprovechaba el poder meter sus sticks de RAM y sus tarjetas y demás. Es decir, yo creo que este producto realmente lo que se vende es a estudios grandes. Por ejemplo, sacaron el año pasado, creo que fue, o hace un par de años, un vídeo sobre Skywalker Sound, que es la empresa de Lucasfilm, dedicada a efectos al sonido de todas las películas que hace Lucasfilm. Y veías sus estaciones de trabajo y sus racks de servidores ya en todo Mac Pros. Todo Mac Pros. Tanto modelos de 2010 como modelos de 2019. Y esa gente no ha metido RAM ni ha cambiado tarjetas, nada. Los han comprado en bloque con todo lo que necesitaban. Han comprado igual 500 y los han metido en sus racks y sus equipos de trabajo y ya está. Y no los vuelven a tocar. El porcentaje de gente que luego quiere el equipo que le dure 10 años y entonces va añadiendo RAM, va añadiendo SSDs, va cambiando gráficas, gente como Siracusa, gente como yo. Somos muy pocos. Sois pocos. Y la mayoría se han pasado a PC porque permite hacer eso y han decidido trabajar con Windows. Pero precisamente por eso. Tú cada poco estás diciendo, tengo el Mac, tengo el PC, estoy pasándome cosas de un ordenador a otra, estoy emulando, me estoy conectando de forma remota de uno a otro. Pero eso os ha obligado a Apple por estas indecisiones y estas cámaras y no sé qué. Si vuelven a poner todos los huevos en un, digamos, producto con expansión, con flexibilidad, empezaría a volver la gente en masa. Gente que ya no se acuerda de cómo era Mac. También te digo que han perdido a mucha gente con el precio. Es posible que lo del precio sí sea. Mira, del Mac Studio no quiero que se me olvide, hablábamos de la ventilación excesiva del Mac Pro. El Mac Studio con M1, la gran diferencia con los Mac Mini, era la ventilación activa mucho más potente. Sin embargo, no era muy allá. Uno de los grandes problemas en las reseñas eran, ¿hace mucho ruido realmente para lo que se está metiendo? No he visto aún cosas del nuevo M2, del nuevo Mac Studio con los M2. Cuéntame. El problema con el M1 Ultra no era cuando hacías cosas. Cuando hacías cosas era relativamente silencioso. El problema del M1 Ultra en el Mac Studio era que cuando estaba en reposo, cuando el ordenador no estaba haciendo nada, la velocidad del ventilador era demasiado alta. Por lo tanto, para gente que le gusta estar en una habitación completamente en silencio, se escuchaba un poquito el ronroneo del ventilador. Y claro, cuando tú estás renderizando, trabajando, pues lo entiendes, ¿no? Que se escuche el ventilador, aunque era bastante silencioso. Pero cuando no estás haciendo nada, si tú tienes un MacBook Pro al lado, que tiene el mismo chip en caso de tener un M1 Max, está haciendo absolutamente cero ruido. Y tienes un Mac Studio que se escucha el ligero ronroneo, pues eso es lo que la gente le molesta. Y era simplemente que calibraron mal la velocidad de los ventiladores en reposo, por alguna razón. Pero no da tiempo a enviar una actualización o habría algún límite específico con este proveedor de ventiladores. Yo creo que hay ciertas cosas que Apple decide arreglar y cosas que deciden dejar para la siguiente revisión. ¿Cómo deciden esas cosas? Creo que debe ser con un tema de prioridad. Si es algo que va a romper el equipo, o que realmente es un bug, o que puede afectar al trabajo, lo arregla al momento. Si es simplemente una cuestión de, me molesta, lo dejan para el siguiente. ¿Por qué? No lo sé. Ya, hombre, al final siempre tienes los recursos limitados de mano de obra. Pero esta es una cosa relativamente sencilla. Pero si la gente lo arregló, por su cuenta, usando las aplicaciones de control de ventiladores, bajaron las revoluciones, creo que estaba a 1300 en reposo, las bajaban a 1000 y solucionaron. Es que es una barbaridad 1300 para un Mac. Si el ventilador es grande, no. Porque bueno, cuanto más grande el ventilador... Es que claro, pero precisamente, si estás con un portátil, que tiene mucho menos espacio y una ventilación mucho más reducida, y todos hemos tenido este tipo de aplicaciones cuando queremos cacharrear, pasar de 700, 800, que son esto que dices tú que no hace ruido porque realmente es inaudible, es extraño, ¿no? Que estuviera la base puesta tan alta, sobre todo con esos dos grandes ventiladores que tenía. Sí es muy curioso. Entonces, lo que decía mucha gente, y creo que estabas corroborando tú, es le puedo poner un M2 Ultra al Mac Studio y la misma configuración que el Mac Pro, y de repente el Mac Pro, que no le voy a aprovechar más porque la flexibilidad extra, el espacio extra, los PCI extra, no me dan nada, tienes ahí unos 3.500 euros de que sí. De diferencia de precio. Que además se mantiene, ¿no? Es decir, a medida que tú aumentas en las opciones del configurador, en las opciones del Mac Studio y las opciones del Mac Pro, el margen de diferencia casi siempre es de 3.000, 3.500 euros. Es muy curioso. Es muy curioso. Es muy raro. Y esa diferencia de precio de 3.500 euros es lo que costaba el Mac Pro de 2006. Exacto. El otro día encontré, estaba revisando la presentación del Mac Pro original de 2006, el precio de inicio de ese equipo eran de 2.500 dólares. Obviamente, la diferencia de rendimiento y potencia comparado con ahora es... Pero a eso quiero llegar. Ese equipo querían que lo comprase más gente, porque en esa época más gente compraba el Mac Pro porque era un ordenador de uso general con una potencia muy variable para un montón de sectores diferentes. Ya sea que fueses programador, como que te dedicases al 3D o a edición de vídeo o a edición de sonido, era un equipo que te cubría. O sea, hoy en día, si eres programador, usas un MacBook Pro o un Mac Mini o un... Un estudio. Un Mac Studio, M1 Max o lo que sea, no te hace falta más realmente. Depende un poco de tu nivel, pero la base es esa. Y si te dedicas a 3D, se te queda cortito, ¿sabes? En potencia. Entonces, el nicho es más pequeño. Yo creo que la conclusión en general es esa. Apple ofrece demasiadas dudas a un precio demasiado alto como para convencer a gente de que vuelva. Es decir, hay muchos compromisos. Si es cierto que para algunas personas les dirá, oye, ¿volver a Mac OS tiene sentido o quiero lidiar con esto? Pero bueno, por acabar, tengo dos preguntas para ti, José. ¿Tú crees que en la siguiente versión, porque esta es una de las cosas buenas, que parece que Apple, al no depender de Intel ni de fabricantes externos, vamos a poder volver a un sistema de actualizaciones aburridas? Es decir, este año aquí, este año aquí, un poquito más, no es nada revolucionario, pero como los iPhone, pum, 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 pum. Y con el Mac Pro con M3 podríamos volver a hablar, o bien el MPX de nuevo, o bien un soporte más genérico de tarjetas gráficas. Quiero pensar que con M3 arreglarán algunas de las carencias que tiene esto. Yo no pido, no creo que vayan a poner, por ejemplo, RAM que puedas cambiar. Creo que eso es algo que hemos perdido para siempre, porque la arquitectura de Apple Silicon no está pensada para añadir RAM. Pero lo de las gráficas sí que lo veo, sí que creo que es físicamente posible. Y que es una decisión de que Apple tiene que decidir qué compromisos están dispuestos a aceptar. Y de momento han decidido no aceptar ninguno. Pero puede que en algún momento decidan, bueno, la gente que los va a comprar son mayorcitos y son capaces de elegir si quieren comprometer cierta velocidad de movimiento de memoria y demás para sacar un beneficio de rendimiento bruto. O igual deciden hacer lo que estábamos diciendo antes, de sacar sus propias gráficas donde pongan chips gráficos con 300.000 millones de núcleos y venderlos a 6.000 euros y seguro que mucha gente los compra. Es que yo creo que sería hasta interesante para el mercado que hubiera eso. Es decir, y luego además con toda la nueva generación de software que hemos visto a nivel de videojuegos, que eso no es escatimable. Es una de las pocas partes de la venta de ordenadores que está creciendo ahora mismo, ¿no? Es las ventas de PC gaming. Nadie compra un Mac Pro para jugar a juegos. Pero podría acabar la cosa volviendo un poco a... No lo sé, no lo sé. Quiero soñar, quiero pensar. Los streamers comprándose un Mac Pro de 8.000 euros para jugar al Fortnite. Ah, no, al Fortnite no, porque ya no está un Mac. Y el tema de las eGPUs, ¿cómo lo ves? Sí, pero al final vive de la misma limitación o del mismo problema y es que han decidido no soportarlo. Y yo no sé si también... Igual hay algo que no sabemos, que es como igual AMD se niega a hacer drivers para Apple Silicon o Apple no quiere hacer drivers para AMD para Apple Silicon, porque al final es eso. Estamos hablando de tener que trabajar con una empresa externa y Apple es muy de hacer las cosas a ellos. Entonces, yo no sé por qué han dejado de soportar eGPUs cuando había llegado a un punto en el que habían encontrado una cierta estabilidad de que había un porcentaje de usuarios que estaba muy contento con poder conectar una eGPU. Pero ya ha muerto la idea. Y me molesta que nazcan ideas dentro de Apple que salen y duran dos años y luego las matan. Sí, yo creo que este vaivén, este zigzag es un poco lo que nos causa tantas dudas. O sea, yo, de verdad, fíjate ello, que yo edito audio a un nivel mínimo y decidí pasarme a PC precisamente por eso, lo que he hecho ahora. Necesito más SSD. ¿Se lo puedo poner aquí un poquito? Sí. Vale. No quiero ni comentar los precios a los que Apple cobra los SSD en las expansiones con las das a comprar. O sea, de verdad, no quiero ni entrar ahí. Es que todo el tema del precio es una discusión perdida ya. Es decir, ya no sé ni por dónde entrar esa conversación. Es injustificable realmente, pero lo hacen y se salen con la suya. Yo recuerdo una conversación muy graciosa con Matías en Cupertino que era te compras el Mac Pro y vendes el teclado y el ratón cuando eran muy cotizados los colores negros estos. Y pagas parte de las ruedas. Sí, lo de las ruedas yo creo que eso de verdad... Mira, lo de las ruedas casi que lo entiendo más que cosas como el disco y la RAM. Porque es para un mercado en el que les da igual soltar billetes. Cuando estamos hablando de mercados corporativos donde son empresas que piden 500 ordenadores y gastan igual medio millón de dólares en renovar equipos, esas ruedas de 500 dólares les dan igual. Es que les dan igual. Es como lo del stand del monitor. La gente se dice, no, es que son mil pavos, son un stand del monitor. Tú has visto los precios de brazos de monitor a nivel profesional corporativo. No están muy dispares. Cuando una empresa compra monitores de ese tipo, les da igual que el stand cueste mil dólares. Y Apple si puede cobrar mil dólares por el stand, lo va a cobrar. Y el stand es muy bueno realmente. ¿Vale lo que cuesta? Pues seguramente no. Pero si ese stand se vendiese a un precio normal, yo no creo que bajase los 300-400 euros igualmente. Yo creo que entramos en terrenos de lo justificado, de lo que miras de otros fabricantes y al final estás más o menos en lo mismo. Sí es cierto que a nivel narrativa debería de haber sido controlado de alguna forma mejor. No sé muy bien cómo. ¿Sabes? Porque nadie está mirando las webs de él a ver lo que cuestan las ruedas de sus ordenadores o los brazos de los monitores de no sé qué fabricantes, etc. Pero bueno, todo esto es muy curioso y al final Apple tiene este nivel de escrutinio extra, que es lo que hace que le dediquemos estos programas y tal. Queremos creer, como Malder y Scali, en un futuro Mac Pro que tenga más flexibilidad. No sabemos si el año que viene estaremos ahí. Believe. En fin, majetes, no sé si es un episodio quizás excesivo, no sé si es un episodio que cuatro oyentes os va a haber interesado y que quizás ya sabíais todas estas cosas, pero francamente a mí me viene muy bien saberlo, porque todo lo que se decide en estos niveles de gamas tan altas y precios tan altos es algo que luego va a repercutir a toda la industria. Es decir, los ordenadores de 600 euros, de dentro de 6-7 años, son los hijos y los sucesores de estas decisiones. Así que todos tenemos que estar muy atentos para ver hacia qué camino está siguiendo Apple con este tipo de tecnologías, porque al final acabaremos todos teniendo que, no sé si decir sufrirlas, pero sí experimentarlas. Es decir, es el camino que se está eligiendo. Muchísimas gracias, José, por venirte. De nada. Ya me contarás al final qué es lo que decides, si dices ya me voy a Linux o me compro una granja y unas viñas y te olvidas del 3D. Es el camino, lo de eso de abajo es el camino. Sí, una granja de cabras. Tocar hierba. En fin, y espero a los oyentes que os haya gustado este episodio y nos vemos, no en una semana, sino mucho antes, con el siguiente episodio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!